Me dicen que la estás pasando bien Que tienes la misma forma de ser Debo confesarte que yo también Sigo siendo el que tú conocías Ha pasado tiempo y todavía Como tatuaje te quedaste Te fuiste pero me dejaste Cicatrices de las buenas Si se ven no me dan pena Y ahora yo me entero en hora buena Que tú estás igual Y aunque nada va a cambiar Sigo aquí Yo marqué tu vida Y tú también la mía Sigo ahí Pase lo que pase Tú me llevarás contigo Yo te llevaré conmigo Nadie va a cambiar lo que aprendí de ti Nadie va a quitarte lo que yo te di Se me quedaron Se me quedaron todas tus manias Unas buenas y otras malas Y no le podemos huir ¿Por qué? Como tatuaje te quedaste Te fuiste pero me dejaste Cicatrices de las buenas Cicatrices de las buenas Si se ven no me dan pena Y ahora yo me entero en hora buena Que tú estás igual Y aunque nada va a cambiar Y aunque nada va a cambiar No puedo arrancarte No puedo arrancarte Es cierto que el tiempo no borra lo nuestro No puedes sacarme Nunca más de tu vida El cuerpo no olvida No puedo arrancarte No puedes sacarme Tú me llevarás contigo No puedo arrancarte Yo te llevaré conmigo Yo te llevaré conmigo Yo te llevaré conmigo Yo le voy a ganas Yo le voy a ganas Yo te llevaré conmigo Yo te llevaré conmigo So sembra Ya puedes dar Te llevaré conmigo Yo me llamo Quiero